Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame luz de mi corazón Espérame estrella de la mañana Te quiero ver Espérame dueño de mi amor Espérame serás mi primera cita Allí estaré Espérame esté temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame Llenas todos mis anhelos Espérame luz de mi corazón Espérame de mi corazón Espérame estrellas de la mañana Te quiero ver Espérame dueño de mi amor Espérame serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz de mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera Cita, ahí estaré Espérame, Jesús Por la mañana Amado mío, espera Allá estaré Espérame, espérame Amén 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 Gracias por ver el video